Y con el sabor La infamosa Edith El infamoso Aldi Estrellas de la Colombia Oh, oh, amor Vuelve a mí Oh, oh, publicidad de su pila Y Susana Salas Cuando regresas a este amor Siento un vacío en mi corazón Hay mucha tristeza Un gran dolor dentro de mí Desde tu partida yo necesito morir Oh, oh, oh Amor, vuelve amor Oh, oh, oh Amor, vuelve amor Necesito tu calor Oh, 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 oh Te amo Te amo Vuelve a casa por favor Necesito de tu amor Ese chivito en el Bronx Nueva York En el Bronx Nueva York En la tinta negra Tinta negra Oh, 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 oh Amor, vuelve amor Oh, 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 oh En la tinta negra En la tinta negra Cuando regresas a este amor Siento un vacío en mi corazón Hay mucha tristeza Un gran dolor dentro de mí Un gran dolor dentro de mí Desde tu partida yo necesito morir Oh, 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 oh Amor, vuelve amor Oh, 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 oh Necesito tu calor Oh, 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 oh Te extraño Oh, oh, oh Te amo Vuelve a casa por favor Necesito de tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh